Cada una de las salas de nuestro museo es filmada y se asocia a cada una de ellas imágenes, fotografías y los textos que están en las vitrinas. Entonces uno se posiciona en el espacio y puede circular, navegar con el mouse para recorrerlas. El Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba es el primer museo de Córdoba en tener el recorrido virtual. A través de su página y desde cualquier computadora uno puede mirar el museo por dentro. Además adaptaron su sitio en internet para que personas ciegas puedan entrar al museo a través de los oídos. La idea fue que hay personas que a lo mejor no pueden acceder a visitar nuestro museo. Entonces empezamos a desarrollar visitas virtuales y también información auditiva, es decir, audioguías. En el caso de las audioguías está la posibilidad de hacer la visita al museo y de escuchar la audioguía desde el celular, ya que hay, digamos, sistema de wifi adentro del museo. Sin embargo, por otro lado se hizo el trabajo de filmar las salas y están las visitas virtuales también filmadas de salas por sala. Lamentablemente, casi ninguno de los museos de gestión provincial y municipal tienen ni siquiera página en la web. Solo el Carafa, que también tiene una muy buena gestión en Facebook. Hace unos meses Google desarrolló esta aplicación para los museos más importantes del mundo. Por ejemplo, puedo entrar a este salón del Palacio Versalles en Francia, dar una vueltita y hasta acercarme de un clic a la pintura que me gusta. Pero en realidad es una decisión, yo diría, política. Nosotros estamos en Facebook, en Twitter y realmente gran parte de todas las actividades que se organizan en nuestro museo se difunden de esa manera. El museo es insustituible, es un espacio que no se puede reducir a una imagen virtual, ¿no? Y bueno, recibimos muchísima audiencia a la cual le preguntamos cómo llegó al museo y siempre llega por internet.